En este momento tan duro que estamos viviendo todos los municipales de la provincia de Santa Fe al ser afectados los compañeros de San Carlos en todos sus derechos y lo que estamos demostrando con esta forma es que nosotros estamos llamando a todas las instituciones y a los representantes de las distintas instituciones para llegar a poder destrabar este conflicto. La voluntad de diálogo del sindicato Citrán, tanto como de Festrán, siempre estuvo predispuesto al diálogo y a solucionar este conflicto. Lamentablemente quien no lo hace es el intendente municipal, no escuchando no solo a nosotros sino también al Ministerio de Trabajo, no yendo a ninguna de las conciliaciones obligatorias, más de cinco reuniones en el ministerio a las cuales el municipio nos hizo presente y es por eso que hoy estamos con esta medida de fuerza. Igualmente nosotros hemos comunicado al gobierno provincial y también estamos comunicando a los distintos poderes del Estado, en este caso al legislativo, y es por eso que Fabián se hizo presente en el día de hoy para interiorizarse más aún del conflicto, si bien él ya sabía de antemano cómo venía el conflicto, en el día de hoy lo interiorizamos más, que no solo no se soluciona el conflicto principal, que era el retraso de un 20% en los sueldos, la totalidad de los trabajadores y los tres trabajadores echados, sino también las distintas actitudes que ha tomado el gobierno de San Carlos en contra de cuidarnos del COVID, descontándole sueldo a los compañeros que tenían que estar aislados y suplemento a los compañeros mayores de 60 años con enfermedades preexistentes obligándolos a venir a la hora a trabajar. Entonces hoy aprovechamos esta oportunidad, representación del Poder Legislativo a Fabián, para, como te decía, para interiorizarse del tema y poder desde su punto de vista y desde su representatividad también tratar de destrabar este conflicto tan importante que hoy tenemos en esta ciudad. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto, gracias. Bueno, usted tiene una comisión en particular de la Cámara Baja. Así es, la Comisión de Asuntos Laborales. Hasta diciembre del año pasado fui presidente y nos hemos reunido tanto con la Comisión Local como también con representantes de la FESTRAM. Es un conflicto que ya lleva un año y medio desde que comenzó la pandemia y nos hemos encontrado lamentablemente, en primer lugar, con la negación y la falta de predisposición del Intendente Municipal al diálogo, no solamente que no dialogan en el ámbito local, sino que se han negado a participar de las distintas instancias que ha convocado el Ministerio de Trabajo de la provincia. Como bien decía Mauricio Orzó, faltaron a cinco reuniones convocadas en el marco de la conciliación obligatoria. Esto no es un tema menor, es grave que un Intendente Municipal desconozca el ámbito natural que debe ordenar los conflictos laborales, que es el Ministerio de Trabajo. En lo personal, bueno, hemos intentado, desde la Comisión de Asuntos Laborales como con el diálogo con el propio Ministro de Trabajo, de que se agoten las instancias a los fines de administrativa, jurídica, a los fines que el Intendente se siente en la mesa de diálogo y a partir de ahí poder destrabar la situación planteada. Por otro lado, decir que en la provincia de Santa Fe, a partir de lo que es la situación particular de la pandemia, prácticamente no hubo conflicto, esto hay que decirlo, la FESTRAN no es una organización sindical que se caracterice por agudizar los conflictos, todo lo contrario, lo que intenta permanentemente es que a partir de la búsqueda del diálogo se puedan resolver los problemas en cada una de las ciudades. Insisto, en todo este año y medio prácticamente no hubo conflictos en distintas localidades y quizás y lamentablemente en la ciudad de San Carlos el conflicto se presenta en primer lugar por la falta de diálogo y en segundo lugar por la vulneración y violentación de distintos derechos laborales que no cumple el Intendente Municipal. No cumplir y estar pagando el 20% menos acordado en las paritarias tampoco es casualidad, es un Intendente que no participa de los ámbitos que también están establecidos por ley, que desconoce lo que se acuerda y se firman en cada ámbito paritario. Eso es grave, es grave también que administrativamente no se haya comunicado a los trabajadores municipales de San Carlos cuáles eran las medidas que se iban a tomar en el marco de la pandemia, cuáles eran las pautas laborales y eso ha desencadenado que en el día de hoy haya tres trabajadores cesanteados en forma injusta, en forma absolutamente autoritaria y por el otro lado, bueno, que existe un número de trabajadores municipales que también están esperando la resolución de su caso. Así que nosotros lo que podemos hacer, en primer lugar lo que vamos a hacer es tratar que también la Comisión de Asuntos Laborales intervenga, por un lado, por el otro lado decirle a los vecinos y vecinos de San Carlos que cuando la Comisión de Asuntos Laborales se hace presente es porque tenemos la seguridad, la certeza que se están violentando derechos laborales, esa es nuestra función y estamos acá para solidarizarnos con los trabajadores de Santiago, pero también con todos los trabajadores municipales de esta ciudad por el trato, o mejor dicho, el destrato sistemático que son expuestos permanentemente por las actuales autoridades municipales de la ciudad. Diputado, el Intendente dice nosotros tenemos una posición, ya la hemos planteado ante las autoridades pertinentes, el FESTRAN y la CITRAN dicen nosotros también tenemos una posición y ha quedado claro ante la sociedad. ¿Cuál es el organismo que puede destrabar esta situación de conflicto para interrumpir esta situación que se está dando? En primer lugar, lo que puede destrabar es la predisposición a dialogar. El Intendente está mintiendo, no se sentó en ninguna de las instancias que son justamente convocadas para dialogar, que es la instancia que convoca el Ministerio del Trabajo de la provincia de Santa Fe. Hay en trámite una multa que se le va a aplicar desde el Ministerio del Trabajo al municipio justamente por incumplir estas resoluciones y estas disposiciones que emana el propio Ministerio del Trabajo. La autoridad de aplicación que tiene que resolver estos conflictos es el Ministerio del Trabajo de la provincia de Santa Fe. Quien desconoció resoluciones y convocatoria que hizo el Ministerio del Trabajo no fueron los trabajadores sino que fue el Intendente Municipal. Esa es la primera situación para aclarar. Y después una respuesta contundente. La forma de arreglar esto es dialogando, no negando y desconociendo la representación sindical. acá hay claramente una persecución a los trabajadores que están agremiados porque no es casualidad que los 14 trabajadores que están ahora en situación digamos que están esperando que se resuelva su situación son trabajadores que participan de la comisión directiva de Citran. Entonces, eso tampoco es un hecho menor y también tiene gravedad institucional que un Intendente Municipal tenga actitudes persecutorias contra trabajadores que están agremiados y que son parte de las comisiones directivas.